Creemos que es fundamental revisar en profundidad el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas y entidades locales, el cual resulta claramente insuficiente para las provincias con menor población y recursos, como es el caso de Ávila, y que se debería adaptarse a las competencias y las necesidades específicas de cada uno de los territorios. La decisión de permitir vía financiación singular que una sola comunidad gestione los impuestos, mientras el resto depende del reparto general del Estado, no solo vulnera la cohesión territorial, sino que también fomento en España dos velocidades, donde hay regiones más ricas que pueden avanzar con más recursos a costa de otras, como Ávila en este caso, con menos recursos y menos favorecidas.